Buenos días a todos, ahora vamos a ver el sistema de, sinceramente el sistema del stick y back, ¿no? De la escopadora. Muy bien. El stick y back, ¿no? El sistema hidráulico tiene la función de atacar al material. Entonces, el stick es el que hace el trabajo directamente, ¿no? Si hay un implemento que hace el trabajo en la excavadora, es el stick, ¿ya? Es el stick, ¿ya? Con el movimiento, el stick es cuando está realizando el ataque indirecto al material, ¿no? Es la que ejerce la fuerza sobre el material, ¿no? Y bien, entonces el trabajo directamente es sobre el stick, ¿no? El back tiene la función de recolectar el material, ¿no? Con movimiento, más que nada, es para recolectar, ¿no? Y bueno, y al momento de recolectarlo, tiene que hacer de forma eficiente, ¿no? Entonces, mientras que el stick tiene el trabajo de atacar directamente al material, ¿no? El back tiene la función de llenar, ¿no? De llenar o recolectar el material. Bueno, por ejemplo, tenemos acá la máquina, ¿no? ¿Se dan cuenta del movimiento del stick, no? El... El... El stick está arriba, ¿no? En la parte superior. ¿Se llega a ver? Eh... Eh... Llegan a ver... ¿Qué hacen? Sí, ¿no? Ya, ok. Listo, mira. El movimiento del stick, mira. Lo que hace es estar atacando al material. A ver, a ver, a ver. Mira, el movimiento del stick va a hacer eso, ¿no? Ataca directamente al material. ¿No? Tendrá que el movimiento del bucket lo que hace es... Recolectar. Recolectar. ¿Ya? Ok. Listo. Eh... El esquema hidráulico. Ustedes ya... Ya conocen el lado de la bomba. ¿Sí? El lado de la bomba. ¿Se conocen? El motor y la bomba, ¿no? Listo. También lo que ya... Algo que ya conocen también es el sistema... El manifold piloto. ¿No? El múltiple piloto. ¿No? La válvula de control piloto. ¿Sí? El grupo de válvula de control principal. ¿No? Entonces... El sistema stickbacker se encuentra en ese mismo... En ese mismo grupo. ¿Ya? Vamos a ubicarlo acá. A ver. Ustedes. Ustedes que ya... Ya... Ya hemos repasado con... Eh... Estas partes... Indiquenme... ¿Dónde está el stick? ¿Dónde está el bucket? Ya... Yo voy a ponerle numeraciones. 1... 2... 3... 4... 2... 6... 2... 1... 3... 4... 1... 2... 2... Y díganme... El stick... El bucket... El 9 es el stick, el 8 es el boom y el 7 es el bucket. El 9 es el stick. El stick 2 creo que es. El 9, ya, ¿qué más? Sí, el stick 2. El 8 es el boom. El boom 1. El boom 1, el 7 es el bucket, el 6 es el attach creo, y el 5 es el travel, el travel derecho. Si hablamos solamente del stick, ¿cuáles serían? ¿Serían el 9 y cuál? El 2, del lado izquierdo. Ok. Sí. Correcto, entonces, el stick corresponde al número 2 y al número 9. No, el stick. Mientras que el bucket es el número 7. ¿No? Muy bien. El stick. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el stick y dónde está el bucket? Ahora pues. ¿Dónde estarían? En el joystick derecho, profe. ¿Cómo se encuentra claro? En el lado derecho. Ahí está el bucket sería en el lado derecho. Y el boom, profe. Y el stick sería en el lado izquierdo. ¿Este es el bucket? Sí, profe. Ahí en el joystick derecho estaría el bucket y el boom. No. Y en la izquierda el swim y el stick. Ya. Stick y bucket. Ah, no. Ok. Muy bien. Ahora tenemos acá la 336D o la excavadora, ya, la excavadora, y tenemos esta, esta, esta formulita, vamos a entender este cuadrito, ya, porque este cuadrito es importante, mira, nos habla primero del stick out, ¿qué cosa es stick out? ¿Qué cosa es? ¿Qué significa stick out? En salida, profesor. En salida cuando la presión de aceite llega a la base, del cilindro. A la base de cilindro, a la cabeza, ¿te refieres? Porque tiene cabeza y bastón. Baja, cabeza, cabeza. Ya, ok. En primer lugar, vamos a definir así, mira, el stick es, es el implemento que estoy señalando, ¿no? Ese es el stick, ¿cierto? Ya. El stick puede estar, moverse por allá, o moverse por allá. Ya. Cuando se mueve hacia allá, se llama in. Ya. Y si se mueve hacia el otro lado, out. Ya, ¿qué significa? De que, eh, eh, cuando se abre es out, ¿no? Y cuando se mueve es in. ¿No? Pero te habla de quién? Te habla del implemento. Ya no te habla del cilindro. Ya. Ya. Eh, eh, Les digo esto porque a veces nos puede engañar si es que agarramos de referencia al cilindro. Entonces, sea claro eso. Profesor, entonces cuando se expande el cilindro, ¿es in? Cuando se expande el cilindro es in. Y cuando se retrae es in. ¿Por qué, profesor? Tu referencia es el implemento, no los cilindros. ¿Correcto? Correcto, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá tenemos el stick-out-stick-in. Stick-in, stick-in, stick-in. ¿Listo? ¿No? Otra cosa. Y si me hablan del bucket... Cerrando, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría con el cilindro? Expande. Expande. Y si me hablan del bucket abriendo, se retrae, ¿no? 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 Entonces, vamos a tener claro eso. Ahora, si me hablan del boom... Levantando... ¿Qué pasa con los cilindros? Se expande. El cilindro se expande. Se expande. Es muy importante mencionar eso para tener claro cómo van a funcionar los cilindros en función del movimiento de los implementos. Listo. Ahora, llegamos a este plico. Entonces, cuando el cilindro se abre, ¿no? Cuando el cilindro se abre. ¿No? Si tú empiezas a levantar el cilindro, a abrir el cilindro, entonces, ¿qué va a pasar con el stick 1 y stick 2? A ver, ¿qué cosa es stick 1? ¿Qué cosa es stick 2? Aquí hace referencia stick 1 y stick 2. Ah, las válvulas de control, ¿no? Correcto. Son las válvulas de control, ¿no? Y... Y BRG, ¿qué sería? La válvula regenerativa. Válvulas regeneradoras, ¿no? ¿Te acuerdas lo que vimos? No, lo que vimos en boom. Ah, ¿cuál? El stick también tiene su válvula regeneradora. ¿Ya? Listo. Y el boom, acá se refiere al... Implemento, ¿ya? ¿Ya? Cuando está en stand-by, cuando está en stand-by, ¿cómo está el stick? Sin movimiento. No, el stick 1. No, el stick 1. ¿Y el stick 2? ¿La válvula regeneradora trabaja? No. ¿El boom trabaja? No. ¿Ya? ¿Ya? Es en stand-by. ¿Tenemos dudas ahí? Una, profe. Ah, ninguna. Escuché una. Estaba filando, ¿no? No, profe. Ninguna. Ninguna. En todas las clases. No cambia el grama. No cambia. Ya. Listo. Ahora, vamos, vamos a, vamos a ver qué ocurre cuando empiezan a elevar el stick, ¿no? Se abre el stick, ¿no? Entonces, si abres el stick, entonces se activa la válvula del stick 1 y la válvula del stick 2. Se activan las dos válvulas. Y el resto, la válvula regeneradora no trabaja, tampoco trabaja el boom. No trabaja. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué se, se, eh, empiezan a trabajar las dos válvulas, ¿no? Porque son necesarias para empezar a llenar el cilindro stick. Mira, mira el cilindro stick. Mira, el cilindro stick. Mira. El cilindro stick es grande. Entonces, por eso demanda mucho aceite. ¿No? Por eso demanda mucho aceite. Es bien grande ese cilindro. Demanda mucho aceite. ¿No? Debido a eso, en su movimiento requiere utilizar tanto aceite de la bomba derecha como de la bomba izquierda. Ajá. Entonces, debido a eso, debido a eso, tiene que trabajar con las dos válvulas del stick. ¿Ya? Correcto. Listo. Pero hay una ocasión en que el stick trabaja solamente con una válvula, ¿no? Solamente con la válvula uno. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo trabaja con la válvula uno? Cuando la válvula uno es lento. Cuando la válvula uno va lento. Cuando la válvula uno va lento. Una bomba es suficiente para suministrarla. ¿No? Ok. Listo. Pero ahora, cuando muevo el stick a altas velocidades, El stick a alta velocidad, ¿no? El stick a alta velocidad sin carga. ¿No? Sin carga. El stick a alta velocidad sin carga. El stick. Sí. Ya. Entonces, mira. Cuando mueves al stick a alta velocidad. Alta velocidad. ¿Qué significa? Que deja caer el stick. ¿No? Deja caer el stick con su propio peso. Alta velocidad. En ese momento, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre en ese momento? En ese momento se va a activar el stick in. El stick in. La válvula stick in. La válvula stick in. Este. Stick 1. La válvula stick 2. Y la válvula regeneradora. Entonces, la válvula regeneradora. Ahora, trabaja. Cuando está en posición in. ¿Ya? Cuando está en posición in. En posición off, off. No. Solamente en posición in. Ahí recién trabaja la válvula regeneradora. En realidad, puede ser sin carga o con carga. ¿Ya? Pero, pero cuando lo mueves a velocidad. En posición in. Entonces, este. Se trabaja la válvula regeneradora. ¿Ya? Muy bien. Está, está claro acá. Primero hemos visto salida. ¿No? Out. ¿Cierto? En ese, en out, necesita, necesita trabajar los dos, las dos válvulas. Ahora estamos viendo in. In. En in slow. Solamente la stick 1. ¿No? Pero cuando es rápido, empieza a trabajar los dos cilindros. Las dos válvulas. ¿No? Pero sumada a la válvula regeneradora. Ahora, cuando el stick, el cuando el stick está en in, pero rápido. ¿No? Y además, presionas a ken, presionas al boom. Cuando haces eso, entonces, el stick 2 deja de funcionar. La válvula stick 2 deja de funcionar. Solamente va a trabajar con el stick 1. Y con la válvula regeneradora. Profesor, ¿y qué pasó con el stick 2? Ahí, ¿quién empieza a trabajar? ¿Quién elimina el funcionamiento del stick 2? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan en la clase pasada. La válvula de priorización. La válvula de priorización, profesor. Que prioriza al boom sobre el stick. Muy bien. Entonces, la válvula de prioridad elimina el accionamiento o el suministro del stick 2. ¿No? Correcto. Y, finalmente, cuando el stick está en in, a gran velocidad. ¿No? Es similar a quién? Al 4, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, este es un resumen de cómo trabajan. Cómo interactúan las válvulas, ¿no? Según el funcionamiento del implemento del stick. Solo, cuando retrae o cuando se expande. Y cuando trabaja él con el boom. ¿Muchachos? Listo. Entonces, eh... Profe... Sí, dime. Ese in, out es el que está en el esquema también, ¿no? O sea, cuando vemos el control de válvulas, ahí dice in, out. También es ese, ¿no? Eh... El control. O ese sí es del cilindro. ¿A qué número te refieres? Eh... No, en el esquema. En el esquema también, no sé si vemos, en el control, dice in y out a los costados. También se refiere al tipo de movimiento o a los cilindros. Ah, ya. Al tipo de movimiento. Ah, eh... Ya, profe. La referencia es respecto al implemento. ¿Ya? La referencia es respecto al implemento, ¿no? Nada es a los cilindros, sino todo es respecto al implemento. Ya, eh... La pregunta que hace, este... Joel, es de que... En el esquema hidráulico, en el esquema hidráulico, van a tener alguna... En la parte superior y en la parte inferior, la palabrita in o out, ¿no? O sea, cuando el carrete principal se va a mover hacia arriba, te indica que va a estar en in. O cuando el carrete principal se mueve hacia abajo, en out. ¿Ya? Sí, es como ya. ¡Uy! Bien. Ahora... Ahora veamos... Veamos la... El circuito hidráulico, ¿no? Profesor... Sí, dime. Disculpe, eh... Creo que está teniendo programas con su audio, no sé si es mi carrete, pero como se... Que se le está cortando un poco. No me voy a sentir. Continuar. Mira, este es el caso del... El circuito hidráulico con el componente... ¿No? Con el componente... Eh... Ya sabemos ya de que acá está el stick 1, al lado izquierdo, y el stick 2 está en el lado 3. ¿No? El stick 1 y el stick 2. ¿Ya? Listo, vamos a ver... Primero, cuando el stick 1... Perdón, el stick está en... ¿Qué significa stick out? Según lo que hemos estado conversando. Abierto. Se expande, el stick se expande. Que el implemento del stick está contraendo, se produce. Está expandiendo. Sí, está contraendo. ¿Y cuáles válvulas se activan? ¿Qué válvulas se activan? El stick 2, el stick 1. El stick 1 y el stick 2. ¿No? ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos están activando los dos sticks? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en ese momento cuando se activa, entonces la... presión empieza a pasar directamente hasta la válvula anticaída y la empuja, ¿no? Y la empuja. Para contraer al cilindro. ¿No? Por el lado izquierdo, ¿no? Y por el lado derecho también, mira. Por el lado derecho, mira. Y por el lado derecho, mira. Y por el lado derecho pasa y se suma... a este aceite. ¿No? Para alimentar al estilo, ¿no? Y retraerlo. ¿Ya? Listo. ¿Acá hay algún problema? No hay ningún problema, ¿no? ¿Y cómo se activan ellos? Ellos se activan por una señal que llega desde dónde. Que viene desde el joystick, ¿no? El joystick izquierdo. ¿Y dónde está esa señal del joystick izquierdo? Está por acá, mira. ¿Esta es la señal? ¿Esta qué tipo de válvula es? ¿Se acuerdan? Lo que hemos estado hablando. Reductora. Válvula reductora, correcto. Y tiene la particularidad de censar o de que la salida sea exactamente lo que el operador accione, ¿no? ¿No? O sea, la fuerza que el operador accione más el resorte. Sumado al resorte. Esa fuerza total es, este, producida en presión va a ser exactamente lo que va a viajar por esta línea. Reduciendo la presión, ¿no? Ya. Entonces deja salir el aceite y se da por dos caminos, ¿no? Hacia el stick 1 y hacia el stick 2. ¿Ya? Listo. Correcto. Muy bien, papelita, ¿no? Y el otro extremo, ¿qué pasa con el otro extremo del cilindro? La parte de cabeza. La parte de cabeza se va... Se va a... Se va a ir hacia el tanque. Pero por acá no se va, ¿no? Por acá tampoco. Porque está alivio. Por acá se va el tanque. Está claro acá, ¿no? ¿Tenemos dudas acá? No hay duda. Entonces, miren. Entonces, estamos viendo que se acciona. Se acciona quién? Stick 1 y 1, ¿no? Los dos. Lo stick 1 y stick 2. No, se acciona. Stick 1 y stick 2. ¿Ya? Listo. Listo. Eso es. Listo. Entonces, vamos al siguiente. Es que no hay preguntas. No tenemos preguntas, ¿no? Preguntas. No hay preguntas. Ahora pasamos al siguiente. Stick 1, ¿no? Lento. Lento. Con regeneración, nos dicen, ¿no? 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 Entonces, cuando... Cuando... Cuando es... Se acciona el stick 1. Lento. o no solamente va a trabajar en 1 el resto el resto no trabaja solamente el 1 y cómo hace el 1 en primer lugar el 1 está en el lado izquierdo no el lado izquierdo está por acá entonces hay una señal desde el joystick no de parte del operador deja pasar el aceite y el aceite empieza a viajar por acá hacia arriba llega hacia dónde hacia la válvula y la desplaza hacia abajo la desplaza hacia abajo y cuando la desplaza hacia abajo entonces el aceite viene de forma cruzada si o no o me equivoco viene de forma cruzada que dice muchachos viene de forma cruzada y el aceite empieza a viajar por acá este punto para alimentar la parte de cabeza ¿no? de cabeza silencio profe, su mouse no lo puede poner de un color no se ve, está que se pierde hace rato no veo ahí entero Lázaro si listo ahora si, ahora si ahora si otra vez ya ya listo entonces eh otra vez mira seleccionamos el stick la eh el joystick y ahora si el aceite pasa el aceite pasa a este punto continúa para accionar a la válvula del stick 1 entonces cuando lo empuja entonces va a trabajar en esta posición y si te das cuenta en esta posición eh las vías de abajo están tapadas ¿no? las vías de arriba están cruzadas ah ya entonces mira este suministro que llega hasta acá está bloqueado ¿no? pero el suministro que llega por la mitad está cruzado entonces se va a conectar hacia arriba como se conecta hacia arriba llega a este punto y desde acá va a ir hasta ¿a dónde? hasta el cilindro ¿no? hasta que salga abajo ¿ya? ¿está bien? listo y toda esta línea va a estar presurizada ¿no? pero no va a ir a ninguna parte porque está bloqueado ¿ya? no está presurizada pero bloqueado en el lado el stick 2 pero el que sí va a estar funcionando va a ser el stick 1 ¿ya? y para que tengan referencia muchachos para que tengan referencia eh esta presión está seteada este resort se teca más o menos a a a menos de 100 kilopascales ¿ya? mientras que este resort de la válvula regeneradora está seteada a 800 860 kilopascales ¿ya? y este otro resort de acá está seteado más o menos a a 1.276 kilopascales ¿ya? esto es para que tengan como referencia ¿ya? listo ¿ya? listo ah y acá hay otro 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 valor un valor un valor el stick 2 que está seteado a más de 900 kilopascales ¿ya? esto es para que tengan referencia listo entonces así es como funciona el stick en IN ¿no? lentamente ¿ya? la válvula regeneradora está trabajando no, no está bloqueada ¿no? está bloqueada ¿ya? en el mercado p preguntas ¿sigua? ¿preguntas? si, una pregunta Preguntas si, igual pregunta si, igual la v el control hacer igual si, igual ¿Qué fue el audio? ¡Honga! ¿Cómo? No se ve el mouse Está en blanco Chihuahua, creo que está Está perdiendo el audio para ti Chihuahua No sé, profe, yo lo escucho normal Pero el mouse No me respondes cuando te llamo Para reclamar Nomás activa su audio Vamos a Vamos a Vamos a responder La pregunta de Cami Cami Hola, Cami Bien, profesor La pregunta fue ¿En qué caso Se activa el Stick 2? El Stick 2 El Stick 2 ¿Cuándo se activa el Stick 2? ¿En qué caso se activa? Tú dime Cami, tú dime Bien, profesor Ahí, ahí ¿Cuándo se activa el Stick 2? No sé, me refiero que cuando El Stick 2 actúa O sea, comienza a actuar En este caso El Stick 1 Solo se Se activa para Cuando esté Cuando no tiene carga, creo, ¿no? ¿Ves el cuadro? Perdón, Chambi ¿Ves el cuadro? Sí, sí, profesor Mira Arriba tienes el Stick 2 La válvula del Stick 2 ¿Ya? ¿Cuándo se activa? Se activa cuando Abres el Stick Más ¿Cuándo más? Cuando el Stick Empiezas a cerrarla con Velocidad ¿Cuándo más abres el Stick 2? Se encarga Y cuando empiezas a Cerrar A alta velocidad Entonces, en esas tres condiciones Se funciona el Stick 2 Las otras condiciones no funcionan Ya, estamos hablando de la válvula del Stick 2 No, en este caso No, profesor En este En eso sí lo entendí Lo que es en este caso Usted dice que El Stick 1 Solo En este caso En ahorita que ha Ha explicado El circuito Dice que usted Solo se activa En este caso El Stick 1 Nada más Claro Claro Porque es lento Ah, cuando es lento Correcto Porque es lento No, mira Es lento No, como es lento A ver ¿Por qué? ¿Por qué es lento? Porque el operador Ha accionado el Stick Apenas ¿Cierto? Sí, sí, sí Como la válvula Como Como esa válvula Del Este Como la válvula piloto Del Stick Es una válvula reductora Entonces Está enviando Una presión bajita Porque es una válvula reductora Y como esa presión Es bajita Entonces El Stick El Stick 2 Este ¿Cuánto de presión Le va a llegar? Digamos que está llegando Seiscientas Cincuenta Psi Seiscientos Cincuenta Psi ¿Ya? Correcto Entonces mira ¿Lo empieza a mover o no? En el Stick 1 Sí, pero Mejor voy a cambiar a puntero Antes de que Reclame Piqui Ya Listo Seiscientos Cincuenta Psi ¿Lo está moviendo o no? Sí, profesor Ya, listo Esos mismos Seiscientos Cincuenta Vienen por acá ¿Lo mueve? No, porque Ahí tiene Es mayor Necesita mayor presión Ahí Ah, ya Entonces solamente va a trabajar Con el Stick 1 Ya Ya Entonces eso va a El accionamiento Del joystick De parte del Operador Entonces ahí estaríamos Hablando de El Movimiento Del Stick Slow ¿No? Lento ¿No? Lento Ok La posición In Ya Listo Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendiste? ¿Sí, Juan? Sí, profesor ¿No puedes explicar? Ahí más o menos A ver Lo que entendía De que El operador Mandaba una señal Una señal Este En este caso Al Para el Stick 1 Y Y que en el Stick 1 Bueno, está Graduado ya Una presión Que era 600 Y Y no se podía Usar el Stick 2 Porque Está A una mayor Alta presión Así que Bueno, esa parte La entendí Pues Sí, está Bien El operador Mueve el Justy Solamente Genera Si genera 500 Pcs ¿Lo va a mover o no? Chihuahua, mira Si genera 500 Pcs ¿Lo mueve? No No, no No, no Porque el Seseo Está en 600 Si 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 El operador Mueve Justy Para Para Generar 700 Pcs Lo Pascal ¿Lo mueve o no? 700 Lo mueve Si lo mueve Si Es mayor ¿No? Si Pero ¿Lo va a mover Al Stick 2? No 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 lo va a mover Claro Porque tiene Mayor resistencia ¿Ya? Listo Muy bien Entonces pasamos al Pasamos al Stick A Velocidad En este caso Tiene que activa Tiene que activa Tiene que activa Tiene que activa Regenación Regeneración Regeneradora Regeneración Regeneración Entonces Se activan Tres implementos Vamos a ver ¿Ya? Vemos acá Que se está activando ¿Ya? Vemos acá Que se está activando La primera posición Del stick 1 Sí Y del stick 2 también Ajá Ya Listo Ahora ¿Qué más? La vuelve a regenerar Ahora ¿Ves que se está Actuando? Bien Profesor Entonces ¿Cuánta presión Creen que está Llegando A A esta A esta señal Para que se esté Moviendo La vuelve a regeneración Profesor Disculpe ¿Puede poner Su puntero Láser? Ahí 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 El puntero Ya A ver Ahí ¿Cuánta presión Creen que está Llegando a esta Línea Para moverlo? 900 kilopascales Puede ser Ejemplo 900 kilopascales Más De 860 No Es O sea A partir de 860 Ya lo mueve Ejemplo es 900 kilopascales ¿No? ¿No? Ahí Pero ya Mira Entonces Si por ejemplo Llegan 900 ¿Por qué llega 900? Porque El operador Ya Movió La El joystick Con tal De generar Acá 900 ¿No? 900 kilopascales ¿No? Pues si genera 900 kilopascales Está moviendo Él Está activando La válvula Regenerable Pero como ya Activas Como ya Generaste 900 Esos 900 También llegan Por acá Arriba ¿Lo mueve O no lo mueve? Profe Obvio Fácilmente Fácilmente Entonces fácilmente Trabaja Los 600 ¿No? Y esos 900 También llega Por acá ¿Lo mueve O no lo mueve? Está queriendo Profe Todavía no Profe Tiene que pasar A los 900 Ya lo empieza A mover Entonces Ya consideramos De que lo estamos Viendo ¿No? ¿Por qué? Porque Hay que ser muy fino Pues ¿No? Muy fino ¿No? Un valor Más 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 real De repente Podría ser Ya Este 950 ¿Ya? Vamos Que llega A esa Valor A El Yosti Lo mueve Es a 950 ¿Lo mueve O no lo mueve? Si lo mueve ¿No? 950 Sí Profes Si lo mueve Listo Entonces En ese momento En ese momento Ya Ya está trabajando Están trabajando Los dos Los dos Este Las dos válvulas Eh El stick Y La válvula Regeneradora ¿No? En ese momento Listo Muchachos Entonces Ya saben Cómo trabajan Las dos válvulas De stick Y vamos a ver Cómo trabaja La válvula Regeneradora Vamos a ver Cómo trabaja La válvula Regeneradora ¿Ya? Cuando la válvula Regeneradora Empieza Empieza A Empieza Se desplaza Hacia la izquierda Entonces ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mira Va a haber Una alineación Entre estas dos vías No No solamente Ella Sino también Entre estas otras dos líneas Entonces El aceite Va a llegar acá Y va a desplazar ¿A quién? A este A esta válvula De descarga ¿No? Válvula de descarga ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va A empujar Para que todo el aceite Se vaya Hacia el tanque ¿Ya? Hacia el tanque Ya ¿Tenemos preguntas acá? Profe Pero para que desplace Este Para que se vaya el tanque Tendría que sobrepasar Los 11.270 ¿Verdad? Sí Pero esa Esa presión No viene de la señal ¿No? Esa presión viene de la carga Ah, bien Sí Esa presión Profe Repita esa parte Repita esa parte Esa partecita nomás Que no he entendido Por favor Pichiva Por favor P Entonces Pichivo Para eso Esta presión Esta presión Viene de dónde Viene desde el implemento ¿No? Desde el implemento ¿No? Entonces Lo que Lo que Has activado Ha sido de Más de 900 ¿No? Mil kilopascales ¿Cierto? Desplazaste Esta válvula De la posición 1 A la posición 2 Como estás en la posición 2 Entonces El aceite De esta Conectan estas dos vías ¿No? Entonces el aceite Va a pasar de frente ¿No? Para actuar ¿A quién? Para actuar A esta Válvula de descarga Válvula de descarga A la válvula de descarga Y cuando activas A la válvula de descarga Entonces Mira Lo que vas a conectar Es Estas dos vías Profesor Pero 11.270 ¿Por qué? Si solamente Conectó 1.000 kilopascales Ah Porque esta presión Viene desde Los implementos No viene Desde el yos Ah ya Ok Entonces Este aceite Va a pasar por acá ¿Y hacia dónde Se va a ir? ¿Ya? ¿Tanque, profe? ¿Tanque? Hacia el tanque ¿No? Vamos a hacer el seguimiento ¿Ya? Vamos a hacer el seguimiento Hasta acá ¿No? Ya A ver Listo Mira Viene por acá Viene por acá Viene por acá Y después a la izquierda Viene por acá Y a la izquierda ¿Ya? Listo Muy bien Entonces Eso es cuando El El Está en In ¿No? La velocidad Ahora Veamos In Ahora Stick A velocidad Pero ojo Ahora activando a quien Ahora activando a quien Al boom Al boom Ahora actuando al boom Vamos a ver como es eso Entonces Se acción al stick 1 De todas maneras se acción al stick 1 Pero en el momento En el momento que quiere Alimentar al stick 2 ¿Qué es lo que va a pasar? Mira Viene por acá y Se estrangula ¿Por qué? Porque va a haber una presión de parte del boom Esa presión viene de parte del boom La presión de parte del boom Por acá y Se estrangula el paso Como estrangula el paso Entonces no va a dejar pasar Aceite ¿Hacia dónde? Hacia el stick 2 Entonces se queda bloqueado el stick 2 No Se queda bloqueado Solamente va a trabajar el stick 1 El boom 1 ¿Por qué? Porque el boom 1 necesita tanto aceite Como necesita el stick Entonces ¿Qué pasa si el stick 1 Va a consumir de parte De la bomba izquierda Y de la bomba derecha Entonces el boom 1 Se va a quedar sin aceite Entonces para compensar eso Entonces Se inhabilita el stick 2 ¿No? La válvula de stick 2 se inhabilita ¿No? ¿Listo? ¿Ya? ¿Dudas? No hay dudas ¿No? Eso sí está Sencillo ¿No? ¿Continuamos? Continuamos profe Y finalmente Vamos al stick 2 In fast ¿No? O sea cuando es rápido ¿No? Cuando es rápido No Bueno Cuando es rápido Ya A ver Vamos a ver Cuando es rápido En ese momento Cuando es rápido Entonces Ustedes ya saben Que trabajan en la posición Espérate Déjeme Recame 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 Acá En el Cuando es rápido Entonces se activa El stick 1 ¿Cierto? Así como se activa El stick 1 También se activa El stick 2 Ya Como lo estamos viendo El operador Lo estamos viendo De forma rápida Entonces Mira Tiene la La presión Del aceite Suficiente Para mover Este Este implemento ¿No? Entonces El operador Genera suficiente Fuerza Como para mover Este implemento Ya Listo Entonces Y en ese momento ¿Qué es lo que ocurre? En ese momento Va a ocurrir De que Mira El aceite Se mueve Hacia Abajo Vamos a agrandar Vamos a agrandar Ya El suministro El suministro De aceite Es Forma cruzada ¿No? Llega Hacia arriba Y en Ahora Al vasto De cilindro ¿No? Esto es en el lado Izquierdo ¿No? En el lado derecho ¿Qué ocurre? Hacia abajo El suministro De la bomba Va a bajar Mira El aceite Pasa por acá Se suma Al otro Al suministro De la bomba Izquierda ¿No? Para mover Al cilindro ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces Se empieza a mover Y todo este aceite Viene por acá Viene por acá Y Va a Desplazar ¿Pero cómo se mueve esto? Esto se mueve cuando Eh Como has accionado este Este punto de acá Perdón Esta Esta válvula De stick 1 Una porción de esa Válvula De ese aceite Viene por Por esta válvula Para accionarla Y cuando la acciona Este aceite Que está bloqueado Inicialmente Estaba bloqueado Mira Estaba bloqueado Ahora Se va Eh Se va a alinear Al tempe ¿Qué significa? Que va a bajar Esta presión Como baja esta presión Entonces Este aceite Fácilmente Puedes desplazar A este pistón Hacia la izquierda Como lo desplaza Va Fácilmente Hacia la izquierda El aceite Puede retornar Por acá Puede retornar ¿Ya? Entonces mira El aceite Retorna Retorna Y como está En esta posición Mira El aceite Tiene suficiente Energía Para regenerar ¿No? Entonces viene Por acá Y regenera Regenera ¿Cierto? Entonces ¿Por dónde Se va La regeneración? Por esta Válvula De acá ¿Ya? Pero eso Ocurre Cuando El stick Funciona A alta Velocidad ¿No? Listo Entonces Esas son Estas son Los accionamientos Estos son Los accionamientos Del Este ¿Ya? ¿Preguntas Muchachos? ¿Preguntas? Profe Entonces El stick Dos Se va A activar Siempre Cuando haya Carga Y también Cuando vaya Rápido ¿Verdad? Tengamos Casos Nada más El stick Sí Sí Solamente En esos Casos ¿No? Entonces Como vimos En el cuadrito El stick Dos Solamente Funciona A altas Velocidades Rápido ¿No? Y Este Cuando Este De salida No se Este Se está Abriendo Pero Este No se Activa Cuando Este Está A altas Velocidades Y a la vez Funcionas El boom ¿Ya? Si es baja Velocidad No vas a tener Activado ¿No? Pero si es A alta velocidad Y activas A la vez El boom Tampoco Va a estar Actuado Va a estar Desactivado ¿Ya? Los otros casos Sí Sí se Actuó Ok Profe Entonces Mejor Lo ves Cuando 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 No trabaja ¿No? No trabaja En Bajas Velocidades O No trabaja Cuando activas El boom Profesor ¿Qué? Ahí en la cabina He visto Que había Dos palancas Profesor Que son Para el travel Ahí había Pedales También Ah Los pedales Sí En los pedales Había dos palancas Aparte De los Díaz Entonces Esto de acá Es para El travel ¿No? Derecho E izquierdo ¿Cierto? Ya Esto es Para que Descansen Tus Ticecitos ¿No? Para que No te canses ¿Ya? Después Esto es Para accionar Implementos Extra ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Un martillo ¿No? Ciudas El martillo No Y este Es otro Implemento Extra ¿No? Y las palancas Profesor Las dos palancas ¿Cuál palancas? ¿Esto? Cuando accionas Profesor El pedal De travel Se acciona Esa palanca Ahí veo Dos palancas Arriba ¿Esto? Ajá En el centro Ah Esto es Uno solo Uno solo Con el pedal O accionas Con la mano Ah Ya profesor Es uno solo Entiendo Profesor Los pedales De los extremos Son De la touch Dice ¿Esto de acá? Ajá Son Este Para implementos Extras Adicionales Attach Ok Preguntas Ya Listo muchacho Entonces ¿Cuánto tiempo Tenemos todavía? Ya he acabado Pero Lo final Clásico Ya acabamos Listo Entonces Descansamos ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco minutos? Diez minutos Profe Diez minutos Ya hay Vuelve Ya queda Profe Diez minutos Comercial Quien Un poco Un poco